¿Contigo? Buenas tardes. Era el celular, mano, lo que nos complicaba la vida quizás. Yo no sé si es mi celular o es tu... Has de estar intervenido por gobernación seguramente. Seguramente, a mí siempre me escucha gobernación, eso está con ella. Oye, aparte de tu comentario que escucho con mucha atención, lo que has venido comentando, esta continuidad sobre el análisis de los gases de efecto invernadero, quiero conocer también al final tu punto de vista sobre esta polémica que se da en Guanajuato, una planta de cianuro de sodio que Salamanca rechaza, se unen autoridades y opinión pública, y ahora quiere mandarla a San Luis de la Paz, y en San Luis de la Paz el gobernador dice que ahí sí se puede instalar, en Salamanca no porque era muy complejo, parece que la empresa cumple con regulaciones ambientales, pero la gente está muy escamada, de todas maneras, después de lo que ha pasado en Química Central o en otras empresas de este tipo, en Tequem, en Salamanca, etcétera, Carlos. Así que adelante. Bien, mira, primero debo decir que la negativa para que ese proyecto fuera hacia adelante fue del presidente municipal, o sea, el que se opuso fue el municipio de Salamanca, y yo creo que hizo bien. Antonio Redondo. Te voy a decir por qué hizo bien, porque Salamanca es la ciudad veneno, acuérdate que nosotros le decimos de cariño, la ciudad veneno, es la ciudad más contaminada del planeta, bueno, yo diría del universo, del que nosotros conocemos, ¿verdad? Entonces, está bien, es una zona crítica, y echarle más gasolina a la hoguera no tiene sentido. Ahora bien, San Luis de la Plaza es un municipio pobre, hasta donde yo recuerdo, no es un municipio rico, es también pobre. Bueno, tiene una agricultura importante, ¿eh? Bueno, pero ahí va. Pero sí, no es industrial. Yo tengo, en mi vida profesional, tengo 40 años, y el promovente tiene el doble de mi edad profesional, tiene 80 años, y es líder de seguridad en el mundo. La empresa, déjame recordar el nombre. Ahí te va, ahorita te lo doy, se llama Kemur, o Kemur. Kemur, sí. Ok, es una subsidiaria de DuPont. Correcto. Y DuPont es el líder en seguridad, cuando menos, desde hace 80 años. Yo no estoy para defender a DuPont, ellos ya están grandecitos para que se defiendan. Pero, lo que sí te puedo decir es que en los 80, yo entré a una planta de ellos en Dinamita Durango. Fíjate cómo se llama, Dinamita Durango. Sí. Porque ellos son los líderes también de explosivos. Entonces, si alguien sabe de seguridad industrial, pues son ellos. Correcto. Y tienen todos los... Este proyecto, entiendo, ¿verdad?, hasta donde mis contactos y mis relaciones me dicen, acaba de ser ingresado a la Semarnat. Y tiene que someterse a todo el procedimiento administrativo para su autorización. Debo señalar que es el municipio y el Estado los que tienen que dar su atención para que el resolutivo de impacto ambiental que pudiera otorgar la federación, me refiero a la Semarnat. Me refiero a la Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental, que es la que va a calificar el proyecto. Sí. Ellos ya presentaron un proyecto ejecutivo y una manifestación de impacto ambiental. Y, por supuesto, que ellos deben cumplir con las reglas del juego. ¿Cuáles son las reglas del juego? Bueno, para efectos de una planta de este tipo, bueno, pues debe tener ciertas condiciones. No va a estar al lado de la escuela, ni de la iglesia, ni del pueblo. ¿Me explico? Sí. Tiene que ser ubicado o en un parque o en un sitio que cumpla ciertas condiciones. Una vez que las analice Semarnat, esas condiciones pueden otorgar un resolutivo positivo siempre y cuando el gobierno del Estado, en este caso el Instituto Estatal de Ecología del Estado, y el presidente municipal de San Luis de la Paz, otorguen su anuencia. ¿Qué opinión te merece el activismo que está empezando a surgir ahí para oponerse? Pues mira, acuérdate que el mal más grande que tiene la humanidad es la ignorancia. Y el más extendido. Si uno no conoce ni siquiera lo que es el cianuro de sodio, pues uno por supuesto que tiene razón para alarmarse. Como yo vendí cianuro de sodio y sí sé a lo que huele y sí sé de qué color es, yo te puedo decir que en términos generales una planta 2016 empujada por DuPont, pues yo entiendo que debe cumplir con todo y que no va a haber riesgo. Ahora bien, que existen razones de la ciudadanía o de ciertos activistas que yo quisiera saber quiénes son, De todas formas, el pueblo, el municipio y los ciudadanos tienen todo el derecho de conocer a detalle el proyecto. Para ese efecto, la ley de impacto ambiental federal que rige nuestro país otorga lo que se llama una reunión pública de información. ¿Quién la debe pedir? Pues no la vamos a pedir ni tú ni yo, porque tú y yo vivimos en San Luis de la Paz. ¿Quién debe pedir la reunión pública de información para que la empresa vaya y explique con bolitas y palitos de qué se trata? Pues un vecino del municipio. Basta que sea un vecino. Un vecino que se llame tercero afectado. Muy bien. Tú y yo no somos terceros afectados. Exactamente. Yo como ONG, yo puedo cuestionar y puedo solicitar también la reunión pública de información, pero lo correcto es que lo haga un vecino que acredite con su credencial de elector que él vive ahí y que él se puede considerar tercero afectado. Muy bien. Si tiene todo el derecho. Vamos a ver si surge esto y le vamos a seguir dando seguimiento, pero bueno. Y por otro punto de vista sobre DuPont. Vamos a dar la receta de una vez, porque luego la gente, como no sabe nada, pues yo les voy a ayudar. Simplemente hay que entrar a la página web de la Semarnat, buscar ese trámite, encontrarlo, y se va a abrir un periodo de no sé cuántos días, 30, 40, 50 días, a donde un afectado, tercero afectado, quiera solicitar una reunión pública de información. Muy bien. Y entonces la Semarnat estará obligado, una vez que verifique que la solicitud cumple con esa condición de que es un tercero afectado, o que puede ser un tercero afectado, entonces la Semarnat tomará su decisión de realizar o no esa consulta pública de información. ¿Ok? Muy bien, me queda clarísimo. Oye, vamos a lo de los gases de efecto invernadero rápidamente, ¿no? Vamos rápidamente, mira. La Ley General de Cambio Climático, que se publicó en julio del 2012, dice que para efectos de que nuestro país pueda reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, debe utilizar un sistema que se llama MRB, que en inglés sería algo así como Monitoring, Reporting, Verification. Pero como aquí somos mexicas, vamos a decir que es la medición, un reporte o notificación y una verificación. ¿Qué quiere decir esto? Que los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, el propio gobierno federal y todos los que generen gases de efecto invernadero arriba de 25 mil toneladas de CO2 equivalente al año, tendrán que hacer un registro de sus emisiones en el Registro Nacional de Emisiones que tiene la Semarnat para ese efecto. Pero para que las emisiones tengan un reconocimiento no solamente nacional, sino internacional y que México pueda acreditar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que fue a comprometer en diciembre pasado en el Acuerdo de París, el señor presidente Peña y Paquiano, Rafael, el secretario, estuvieron comprometiendo ya datos, de los que vamos a hablar en la próxima, de reducción de emisiones como país. Esto quiere decir que tenemos que ir a las energías verdes, que tenemos que usar la energía solar, la energía eólica, la margeomotriz y que tenemos que demostrar, acreditar esa reducción de emisiones para que cumpla México los compromisos que hizo en París. Porque el planeta, como tú lo sabes, acaba de registrar estos seis meses, son los más calurosos de toda la historia moderna de esta humanidad. Hablo de esta humanidad porque los aztecas dicen que vamos en la quinta humanidad, que hubo otras cuatro. Bueno, entonces, de esta humanidad, estos últimos seis meses son los más calientes de este planeta desde que tenemos registros, que es más o menos 1880. Entonces, seguimos calentando el planeta, digan lo que digan, y como son puros discursos, tanto a nivel internacional como en México, pues seguimos calentando el planeta. Entonces, para efectos prácticos, para cerrar mi comentario, mientras México no mida, registre y verifique, verifique de tercera parte, ¿qué quiere decir esto? Que una empresa, un gobierno o un municipio pueden contratar a un tercero acreditado ante Semarnat o ante la comunidad internacional, que sea el verificador que diga, ah, efectivamente, tú estás generando hoy tantas emisiones. Y como quieres reducir, porque hay obligaciones de reducir, entonces yo te verifico. Primero tu inventario, el que vas a registrar, y luego te voy a verificar tu reducción de emisiones. No es solamente un discurso y un papel que va a mandar México en el 2020, y luego en el 2025, y luego en el 2030. Nos van a medir. Tiene que ir verificado de tercera parte. ¿Y ves que se está haciendo algo para avanzar en ese sentido? Pues la Semarnat está que se resiste, porque como no tenemos dinero, y como verificar los inventarios a nivel oficial o privado cuestan, pues todavía no empezamos a verificar. Como que queremos y como que no queremos. Entonces, en tanto no verifiquemos los inventarios de emisiones, no podemos acreditar la reducción de emisiones ante la comunidad internacional. Y tampoco estaremos cumpliendo con... Qué grave, ¿no? ¿Perdón? Qué grave, digo. No, sí, bueno, pero acuérdate que todo tiene que ver con el dinero. O sea, todo cuesta. Y entonces, pues el gobierno mexicano, pues ya ves que trata con pinzas a los empresarios, porque como que le da miedo al gobierno apretarle y decirles, oye, tenemos que cumplir todos. Pero el primero que tiene que poner el ejemplo es Pemex, es Comisión Federal y es el propio gobierno. ¿Y qué crees? Ningún inventario del gobierno está verificado. Por lo tanto, el primero que pone el mal ejemplo es el propio gobierno. Entonces, yo, mi solicitud a este tema es que el Ejecutivo tiene que gastar dinero en terceras partes para que puedan verificar los inventarios primero y después las emisiones para que entonces los privados digan, ah, mira, el gobierno ya empezó, ahora yo también le voy a gastar. Y entonces que tengamos todos ese sistema de medición, de reporte y de verificación. Ese es mi comentario el día de hoy, mi querido... Carlos, gracias y gracias también por aceptar la pregunta. Te desvío un poco, pero creo que era una coyuntura interesante. No, 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 es muy importante y como te digo, tienen todo el derecho los vecinos de ese municipio de conocer el proyecto en una reunión pública de información. Ojalá que alguno de ellos se tome la molestia. Y también a la empresa, pues le conviene mucho tener una buena relación con sus vecinos y aclararles sus dudas. Además está bien, además así debe ser, por eso la ley lo contempla, ¿no? Una reunión pública para que expliquen detalladamente el proyecto y sus alcances. Bueno, vamos a sacar ajustes técnicos para no tener problemas con tu celular. Claro, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.